Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. Dos actores famosos, Demet Özdemir y Engin Akürek, que asistieron a la boda de sus amigos cercanos, el cantante Ozan Kok, y los amigos cercanos de Demet después de su divorcio, se emborracharon juntos. Demet y Engin se divierten en una foto compartida en las redes sociales para asistir a la boda de su amigo. Al final de la boda, el dúo siguió bailando y escuchando música en vivo. Demet y Engin deciden pasar la noche en la casa de su amigo y emborracharse allí. El dúo continuó divirtiéndose con sus amigos en casa. Continuando divirtiéndose hasta la medianoche, el dúo se quedó en la casa de sus amigos. A la mañana siguiente, Demet y Engin se despertaron en la casa de su amigo y salieron de la casa de su amigo. Demet y Engin recuerdan la noche que pasaron en casa de su amigo como una noche muy divertida e inolvidable. Los dos agradecen a sus amigos por divertirse tanto esa noche. Demet y Engin recuerdan esta noche, cuando se juntaron para asistir a la boda de sus amigos, como una noche muy divertida e inolvidable. El dúo dijo que disfrutaba asistir a las bodas de sus amigos y emborracharse con sus amigos. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. Dos actores famosos, Demet Özdemir y Engin Akürek, que asistieron a la boda de sus amigos cercanos, el cantante Ozan Kok, y los amigos cercanos de Demet después de su divorcio, se emborracharon juntos. Demet y Engin se divierten en una foto compartida en las redes sociales para asistir a la boda de su amigo. Al final de la boda, el dúo siguió bailando y escuchando música en vivo. Demet y Engin deciden pasar la noche en la casa de su amigo y emborracharse allí. El dúo continuó divirtiéndose con sus amigos en casa. Continuando divirtiéndose hasta la medianoche, el dúo se quedó en la casa de sus amigos. A la mañana siguiente, Demet y Engin se despertaron en la casa de su amigo y salieron de la casa de su amigo. Demet y Engin recuerdan la noche que pasaron en casa de su amigo como una noche muy divertida e inolvidable. Los dos agradecen a sus amigos por divertirse tanto esa noche. Demet y Engin recuerdan esta noche, cuando se juntaron para asistir a la boda de sus amigos, como una noche muy divertida e inolvidable. El dúo dijo que disfrutaba asistir a las bodas de sus amigos y emborracharse con sus amigos. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. 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 Adiós.